¡Ey! Hola amigos y amigas de Youtube Abajo os voy a poner un bueno, abajo os voy a poner un enlace que pincháis y os lleva a mi nuevo canal a mi nuevo canal y desde mi nuevo canal y desde mi nuevo canal podéis esto ver el vídeo de presentación por favor, venlo os lo pido ¿sabéis? bueno, hasta luego un saludo si quieres compartir el vídeo comparte, si quieres dar like dar like si quieres comentar, comenta si quieres suscríbete, suscríbete bueno, chao chao uy no, que me falta una cosa bueno, mira y también seguirme en mis redes sociales que en Instagram que en Instagram casi estoy llegando a los me faltan 3.000 y algo de seguidores y ya llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram si queréis ayudarme os lo agradecería mucho chao